hola bellas y bellas estás en tu canal electro angelical divina mi corazoncito traigo un nuevo tarot interactivo que la pregunta es mi cielo que viene para ti en el amor tenemos tres opciones corazón déjate guiar por tu intuición esta es la opción número uno opción número dos y opción número tres pues iniciamos corazón hola mi cielo pues estamos en la opción número uno vamos a ver qué viene para ti en el amor mi corazoncito ok puede ser que en algunos casos corazón tú necesitas sanar respecto a una situación algo o alguien te está confundiendo ok corazón te sientes quizás muy inestable necesitas libertad o te sientes como que prisionero prisionera pensando en alguien o pensando en una situación de un tema amoroso no entonces te están diciendo corazón que necesitas como que tener un paso hacia atrás para ver con claridad todo puede ser que necesites darle tiempo a una persona o alguien te pidió también un tiempo un espacio ok para como que aclarar las cosas porque si te das cuenta como que hay muchas telarañas ok corazón como que hay algo que está girando en tu cabeza o en la cabeza de otra persona que al final de cuentas es como que no salen de lo mismo o es como si fuera el cuento de nunca acabar hay algo que no se está solucionando entonces puede ser que para algunos de mis corazones si es como que te están diciendo necesitas como que ver esta relación desde lejos o desde otra perspectiva para que veas claramente cómo solucionar algo importante que hay corazón definitivamente entre tú y alguien especial no vamos a ver si es que es como que como que si aquí te estuvieran diciendo corazón que para que tú puedas entender y solucionar algo ya sea en tu matrimonio en tu noviazgo corazón pues si marcan como que te tienes que expresar primero ok muchísimo mejor pero también este como que deberías tú de dar un paso hacia atrás antes de dar algo importante con esa persona porque porque quizás no te estás sintiendo tan seguro tan segura con alguien y alguien te está confundiendo o tiene muchos pretextos y justificaciones y demás y te dicen que de cierta manera también te des cuenta como que existe algo mejor para ti pero es como que no vayas tan deprisa ok corazón porque aquí yo siento que la otra persona te puede desilusionar o estás teniendo una idealización muy risueña ok hacia esta persona que no es quien tú crees no entonces al final de cuentas puede ser que estés idealizando demasiado a alguien corazón y pues aquí hay un punto de sentido donde tus gracias espirituales te dicen o sea vete lento vete lenta ok mi corazón para saber tú que realmente quieres desde el alma y desde el corazón fíjate por otra parte aquí yo siento ok puede ser que en algunos de mis corazones es como que tú estás pensando mucho en una situación esta persona también te está pensando te está extrañando creo que los dos están como que con muchos enredos emocionales como que con un problema este consideran que no se va a solucionar o también aquí yo siento corazón que pues ya se están haciendo como que malas interpretaciones pudiera ser hotelarañas en la mente siento que esta persona te desea mucho y si quiere estar contigo ok pero los dos os están siendo muy orgullosos muy tajantes uno con el otro como que como que puede ser que ustedes den dos pasos adelante y después tres cuatro pasos hacia atrás como que esto no está marchando bien aquí yo siento como un grado de estancamiento que no ven con claridad realmente si esto es amor si esto es deseo pasional si esto les lleva a una relación formal de pareja o si simplemente como que yo siento que aquí se necesita necesitan ambos expresarse pero sobre todo sabes que corazón necesitan más que nada como evolucionar evolucionar de ambas partes y dar lo mejor de sí la mejor versión de ustedes dos siento también que están los dos pidiendo un amor con mucha reciprocidad pero como que la balanza ahorita no está como que tan sabes con mucha reciprocidad no lo siento así o tú estás dando de más o la otra persona está dando de más pero aquí hay algo que hay ciertos vacíos que se necesitan llenar ahora por otra parte mi corazón a ver primero yo quiero ver este tema porque esto es para algunos ok voy a ir diciendo aquí corazón en cuestión del amor qué onda pero en este momento si yo siento aquí que alguien se está comiendo la cabeza pensando que no se va a solucionar algo o que incluso es como que tú lo das todo y esta persona se retracta de lo que dice o es como que no te deja en claro nada y es como que nuevamente esta persona te dice pues sí me gustaría ser tu novio novia pero o pone justificaciones o pone excusas esta persona no se está expresando bien por eso hay malentendidos y malas interpretaciones los dos están sobrepensando mucho ok corazón definitivamente y es como que a ti te va a ayudar como quedarte un tiempo con esta persona para que tú aclares tu mente de realmente si esto es amor o simplemente es capricho o simplemente es corazón como codependencia no una situación así algo nos está asfixiando mira se trata aquí corazón de una conexión que ya tienes incluso con una persona que es de tu pasado ok que son como que muy almas gemelas pudiera ser o sientas una conexión muy fuerte con él o con ella pero tú consideres que tú y esta persona no están avanzando esta persona corazón por el juicio si te puedo decir que va a regresar a tu vida va a regresar a tu vida corazón pero si ya veo porque no le estás dando chance ya veo en este momento porque tú como que no no estás tan seguro tan seguro de estar con él o con ella porque porque tú dices hijo le realmente le perdono no le perdono qué voy a hacer qué va a pasar aquí yo lo único que te puedo decir corazón es que si se ve que que a pesar de que si se están extrañando y demás pues hay comportamientos de conducta muy negativos de parte de esta persona hacia ti o incluso de los dos porque si marcan aquí corazón que tú estás esperando mucho la conexión con alguien de tu pasado que tú consideras que es una conexión de almas gemelas ok esta persona si va a regresar el problema es que en el momento en que regresa mi corazón pues realmente es engañoso engañosa es una persona que te ha mentido que te ha traicionado que ha ocultado cosas que te ha omitido cosas que que al final de cuentas quizás incluso hasta te te fue infiel con alguien más posiblemente se la pase de bar en bar bebiendo alcoholizándose fue una persona muy egoísta que solamente veía por él o por ella ok es una persona que incluso se la pasa quizás corazón literal no este de bar en bar ok o también este pues en en este en estas cuestiones exóticas no de de table dance y y todas estas cosas no entonces tú descubriste que si tiene que es muy engañoso engañosa y demás pero esta persona como puedes ver pues si le pueden estar bailando literal bailarinas exóticas en un tubo y lo que quieras pero esta persona está triste esta persona no se siente bien creo que esta persona hace las cosas muy mal porque ni siquiera sabe cómo amarse a él mismo o a ella misma no entonces yo siento que es difícil perdonarle ok corazón porque si hubo muchos estragos aquí de infidelidad de traición y deslealtad si lo siento y por eso tú estás así incluso esta persona lo sabe que porque estás así todavía le encanta si le fascinas o sea aquí hay una conexión quizás muy física muy sexual que es como que se piensan a cada rato pero también aquí marca en corazón que tú querías justicia wow cómo sale nuevamente aquí ok mi corazón la balanza de la justicia cómo sale nuevamente que aquí no existía pues reciprocidad aquí no existía reciprocidad corazón entonces si llega un punto en el que tú te sentiste que tú estabas dando todo que esta persona no te estaba valorando y al final de cuentas corazón es como que tú te hartaste y dijiste pues yo quiero yo quiero realmente aquí este que todo que exista reciprocidad en todo cosa que esta persona pues no te ofreció claramente se ve esta reciprocidad o el mismo amor o no hizo el esfuerzo como tú para estar en esta conexión siento aquí definitivamente mi corazón que me da mucho la impresión que de cierta manera esta persona es muy posible que siempre estuvo entre dos opciones o entre alguien más o estuvo practicando con otro hombre con otra mujer y tú te diste cuenta de esto al final de cuentas es como que tú te diste cuenta tú avanzaste con tu vida ok corazón para ti fue algo una batalla espiritual tremenda te veo yo como que tú estás avanzando mi corazón obviamente de repente si piensas en esta persona pero sabes de cierta manera que no te conviene ok corazón y yo veo que esta persona si practicaba con alguien que incluso también es muy desleal y es muy infiel con la persona con la que se fue o con la que está practicando si yo lo veo así mi corazón definitivamente lo que pasa es que esta persona tenía más opciones esta persona tenía más opciones te vea como una opción no como una prioridad entonces tú te fatigaste emocionalmente quizás este te fuiste de ahí agarraste tus cosas te largaste lo que haya sido y yo veo corazón que para ti sale la luz para ti vas a vibrar más alto que nunca para ti es el mundo y la estrella vas a ser tú una persona famosa muy reconocida en tu trabajo ok en tus proyectos a ti se te abren los caminos desde que tú dejas este hombre o esta mujer esto si te lo digo y que dios y el universo está conspirando a tu favor para que existan cosas extraordinarias tienes que tener fe tú tienes muchísima paz respecto a esto pero yo si veo aquí mi vida claramente que me deja mucho que pensar esta persona porque si va a venir si va a regresar a tu vida pero con mentiras y con traiciones con más de lo mismo esta persona no se va a decidir por ti al cien por ciento si a ti te dijo que se va a divorciar no se va a divorciar ok corazón esta persona no se ha divorciado y es como que el mismo cuento de nunca acabar entonces es como que te dice no te comas tanto en la mente porque realmente esta persona incluso hasta pagaba quizás para estar este con alguien más de manera pues sexual ok pagaba con otras personas se ha metido con un montón de mujeres o de hombres corazón esta persona puede ser fíjate que aquí marcan mucho el signo de libra marcan el signo de cáncer marcan también virgo tauro capricornio incluso acuario ok mi cielo pues bueno esta es esta lectura es para algunos de mis corazones ok vamos a ver los amores que más vienen del amor ok conforme nos vaya saliendo sí corazón es que te decía aquí se muestra todavía el amor del pasado o un amante del pasado es como que siento que tú si le vas a cerrar las puertas porque esta persona no va a ser mucho por ti vuelven a marcar amante del pasado o amor del pasado es como que te ha dejado a ti mal 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 emocionalmente no y pasa lo mismo como que esta persona regresa pero con lo mismo sí pues aquí marcan también mi corazón que es como algunos de mis corazones que ya cierran un capítulo con el pasado x o y o los amantes o lo que sea viene que tú vas a estar posiblemente este mi corazón como que conociendo fíjate conociendo a otras personas no conociendo a otros amores si se ve prácticamente que es como que una salidita a un cafecito vas a conocer y vas a practicar a alguien vas a disfrutar el momento es como que vas a construir una amistad vas a empezar a construir una amistad con alguien si se ve aquí claramente mi corazón pero ojo porque deja quito esto corazón porque para las personas nuevas ok corazón para estar conociendo tus personas nuevas si marcan mucho aquí que tienes que tener cuidado para mis amores solteros solteritas y sobre todo porque tu intuición no te falla y por qué porque aquí yo veo corazón que van a existir banderas rojas banderas rojas no ignores las banderas rojas de una persona no dejes pasar por alto las banderas rojas de una persona con quien tú vas a salir recientemente que van a construir una amistad o sea es decir van a ir poco a poco pero tú poco a poco vas a ir conociendo esta persona que tiene banderas rojas que realmente no te conviene en tu vida corazón porque porque puede ser que tú salgas a tomarte un cafecito y después esta persona al día siguiente te deje de hablar se desaparece este utilice el silencio del tratamiento del silencio literal o sea te ignore corazón o esta persona se retracte lo que te dijo en la cita para llegar a un beneficio quizás entrar a tu cama o no sé entonces al final de cuentas te dicen cuidado corazón con las personas nuevas porque lamentablemente si se muestran aquí como muy tóxicas personas nuevas corazón que pueden ser incluso es como que como que marcan que son súper absorbente son muy narcisistas o de repente aquí corazón te vayan a hacer love love bombing love bombing perdón y después si o sea bombardeo de amor y después o sea al inicio espectacular regalos este palabras bonitas piropos halagos todo el tiempo siendo detallista todo el tiempo preguntando cómo estás cómo te sientes y no sé qué tanto y ya después de que conozcas a esta persona corazón o tengas algún encuentro pasional te hace el ghosting o sea se desaparece como fantasma ni sus luces tú le envías mensajes o tú le llamas no te va a responder te va a dejar en visto pero siento que porque esta persona corazón como que quizás tú tienes aquí como que aprender demasiado del amor propio de los límites porque aparecen aquí personas narcisistas aquí y muy absorbentes de tu atención entonces mucho cuidado mi cielo porque aquí marca que tienes tú que estar como que al pendiente de estas personas nuevas que veas luego luego cualquier bandera roja no te parece no le gustan los límites que tú pones o los no negociables pues prácticamente mi vida te están diciendo que los mandes al carajo ok porque si no estas personas no no van a aprender también y este y antes de que te guites estos males no si marcan mucho aquí sin corazón lamentablemente es como que si tú si tú te das cuenta de las banderas rojas y sigues en esta conexión en este nuevo amor si te están diciendo que te puedes arrepentir y que te puedes llegar a desilusionar ya ya llevar uno unas este traiciones pero infinitamente ok mi cielo porque si marcan aquí que puedes estar con ansiedad con angustia este no dormir con insomnio porque esta persona primero te va a hacer sentir súper especial único única y después es como que como que se va a desaparecer y esto lo hace por manipularte para que tú te obsesiones ese juego macabro que hacen literal estas personas tal cual entonces aquí lo que yo siento corazón es como que te dicen que te apoyes más de tu familia que te apoyes más de tus amistades que realmente te aman o te quieren también y que si termines esa conexión o esa relación ok mi cielo porque si marca incluso que incluso tú puedes estar con un pretendiente chico chica en este momento que así te está haciendo este gosteo que de repente te abre y después no y después regresa y si te dicen cuidado wow esta persona te puede desilusionar te dicen que le hagas caso a tu intuición que tu intuición te dicen que ahí no es que ahí es la torre que estas personas ocultan cosas ocultan su verdadera naturaleza ok mi corazón que están al pendiente de ti con mucho espionaje pero te quieren tratar como si tú fueras su títere que te deja daños y estragos pues sí entonces si marcan que al final de cuentas mi corazón este tienes que estar muy al pendiente de esto ok tomar decisiones o sea cuando tú veas que te tratan mal a la fregada wow es que estas cartas están bien fuertes corazón ve todo lo que salió muy pésima energía con las nuevas conexiones yo te daría cuidado para mis amores solteros solteritas pero también cuidado este mi cielo para los que están este pues definitivamente conociendo en este momento ya a alguien mira aquí corazón aparece que tú pues tienes que terminar con estas personas son personas que les gusta seducir a otros ok son personas corazón que están contigo y que están con otros a la vez les gusta mucho pueden ser que estén muy atractivos físicamente ok mi corazón que estén muy guapos muy guapas y demás pero mira les gusta traicionar les gusta ser infieles y les gusta herir por porque son malas personas punto ok corazón porque a pesar de que todos tenemos ideas emocionales uno decide ser mala persona buena persona y no estar chingando a medio mundo te dicen que tú le hagas caso a tu intuición ok tu intuición está más que despierta pero también aquí lo que marca mi corazón que lo más seguro es que pues estas personas vienen con mucho caos emocional ok vienen ocultándote su verdadera máscara su verdadera esencia ok mi corazón y son personas que incluso aquí marcan que pudieran estar casados casadas también eso es lo que yo veo pero también son personas que quizás se dediquen que te digan ay mira pues yo trabajo en esto y se dediquen a otra cosa completamente diferente también pudiera ser porque no son transparentes con lo que hacen son personas que les gusta mucho llamar la atención ok mi corazón y si mira literal portan la máscara del engaño o sea si son muy guapos y guapas pero a la vez corazón son engañosos engañosas no y pues aquí te dicen estas personas van a estar al pendiente de ti todo el tiempo estas personas te van a estar vigilando de manera oculta mi corazón a pesar de que te van a hacer ghosting o sea que van a desaparecer como fantasmas pero sí que es lo que quieren pues pues que tratarte como ti te estas personas también están entre dos opciones están muy cerradas para realmente ofrecerte un amor que tú necesitas y pues aquí marcan mucho corazón que es muy posible que te quieran tratar como títere como si tú fueras pues un títere ok mi corazón y pues aquí marcan prácticamente que son el mismo demonio si muy narcisistas corazón aquí tal cual y son personas este muy impulsivas muy agresivas muy celosas muy posesivas muy tóxicas este que te quieren absorber todo el tiempo tu energía como vampiros energéticos y demás estas personas pueden ser corazón del signo de tauro escorpio piscis cáncer este piscis doblemente géminis libra acuario y capricornio incluso virgo entonces si es como que cuestión corazón de que tú cheques esto incluso pueden ser tus signos ojo con las personitas nuevas ok mi cielo vamos a ver qué más porque pues aquí son muchas personitas vamos a canalizar bien pues bueno mi corazón aquí qué es lo que pasa aquí hay una personita que te está diciendo que que yo ya perdí la fe en ti ya no puedo ver un futuro contigo nunca más necesito eh mira mi corazón aquí hay prácticamente prácticamente una persona que te dice que ya perdí la fe por ti ok corazón este en ti y que y que ya no puede que ya no se visualice en un futuro contigo nunca más incluso puede ser tu corazón que aquí hay una persona que ya no quiere estar contigo ok que ya que ya como que esto se acabó y también aquí te dicen necesito entenderme a mí mismo porque porque no no ni siquiera se entiende a él mismo ni siquiera se ame al mismo y que yo quiero ser diferente no yo quiero ser diferente pues entonces esto es lo que te marcan aquí una persona ok corazón que quiere ser diferente pero yo siento prácticamente que esta persona pues no cambia que esta persona al final de cuentas eh todavía se necesita entender para estar contigo pero a la vez corazón pues esta persona siento que no está ni contigo ni con nadie o sea no puede estar eh tranquilo tranquila no puede ser estable emocional es una persona que no tiene reciprocidad afectiva es una persona que que se puede estar desapareciendo de las conexiones y demás entonces es como que realmente yo siento que que incluso este es como que más como que tu mensaje no ya perdí la fe por ti ya sé cómo eres ya sé que tú no vas a cambiar ya sé que ni siquiera me entendías a mí o algo así o no validabas mis emociones pues al final no puedo estar contigo nunca más no ya no puedo estar contigo nunca más esta persona puede ser corazón un hombre o una mujer moreno ok di ojos verdes del cabello muy negro ok mi corazón que era muy intenso y demás pero pues aquí no se dio y pues estas serían como que más bien como que las palabras no que te diría esta persona o incluso tú a él pues esto es todo de mi parte de mi vida te mando mil besos y bendiciones no olvides darle manita arriba suscribirte al canal y dejarme tu comentario gracias hola mis corazones estamos en la opción número 2 mi cielo vamos a ver qué viene para ti en el amor mi corazoncito a ver ok aquí definitivamente corazón ok mi corazón aquí realmente marcan que hay una persona que está planeando decirte algo hay una persona que por mucho tiempo corazón es como que no se ha movido del lugar en donde está una persona como que no ha hecho ningún movimiento ningún ningún ninguna señal de vida ok pero siento que esta persona una tarde temprano ya como que algo sale a la luz o algo te va a revelar o algo te va a confesar veo posiblemente una llamada telefónica o que te visite a tu casa pero hay alguien que por mucho tiempo tú has estado esperando una comunicación o que te diga algo corazón entonces esta persona no hace ningún movimiento todavía pero que te prepares porque esta persona repentinamente va a hacer cambios importantes en su vida ok a ver vamos a ver qué más cambios importantes en su vida vamos a ver fíjate pero qué es lo que pasa con esta persona necesita hacer un plan estratégico quizás para salirse de algún lado quizás para divorciarse quizás para dejar quizás a una novia a un novio por ti pudiera ser corazón pero yo siento que aquí definitivamente corazón es como que como que hay un enemigo en esta conexión o hay una persona que está muy al pendiente de ustedes que aquí es como que hay una hay un rival quizás esta conexión es de terceras personas esa conexión y hay un triángulo amoroso relación oculta pudiera ser corazón pero si marcan como que estaba muy al pendiente posiblemente una persona que todo el tiempo como que como que quiere que tú o que la otra persona falle no que tropiece o esta persona quiere entrar en esta conexión ok para que tu persona especial sea infiel con este hombro con esta mujer porque aquí hay alguien que quiere interferir ok corazón o que ya interfirió desde hace mucho tiempo pero yo siento como que el regreso de alguien hacia ti que sabe que quizás en este momento no puede venir hacia ti pero que pronto van a existir cambios es decir que incluso pudiera hacer aquí corazón que tu persona especial se fue con un amante algo pasó o embarazó a alguien más corazón algo se revela porque veo mucha revelación pero al final esta persona te va a dar explicaciones o es va a ser un cambio repentino o dejes amante deje esa situación o se divorcia una situación así yo siento mi corazón porque aquí también hubo mucha cucharita de que una persona como que se metía se metía como que de repente en esta conexión eso es eso es algo que yo puedo sentir no entonces este fíjate lo que pasa aquí es que esta persona sabe que fue muy deshonesto deshonesta contigo ok como que como que no hizo definitivamente las cosas bien y esta persona pues es como que quiere aclarar algo te va a confesar algo no tú necesitas como que la verdad ok o que te diga de su propia boca que si se fue con alguien más o que se acostó quizás con alguien más o algo así porque de hecho yo siento corazón que es como que esta persona te mintió tanto que te destrozó tu corazón y a la vez se destrozó a él mismo ella misma por ser tan deshonesto deshonesta de que quizás cayó en la tentación aquí con una víbora hombre o mujer ok mi corazón entonces por eso es como que te están diciendo que se te va a revelar la verdad no una situación así que viene un cambio importante que quizás esta persona no ha hecho nada o no ha hecho un movimiento para venir a decirte la verdad de la esa confesión que va a salir de su boca así mira me acosté con alguien más y mira que hay en la tentación con otra persona o si mira tengo un amante pudiera ser también corazón que estate preparada porque vienen cambios repentinos en tu vida sobre todo si tu corazón sobre todo si tu corazón estás en una relación de matrimonio o de noviazgo o incluso de un triángulo amoroso no pero si marcan como que como que tú estás harto harta de una deshonestidad de parte de esta persona eso es lo que yo siento que tú estás como que harto harta definitivamente corazón porque porque esto es como que me hace me hace pensar mi corazón que tú estuviste muy mal por culpa de esta persona wow mira corazón diferentes oráculos si te puedo yo decir que algo aquí se va a revelar algo aquí te van a contar que tu novio novia está siendo infiel con alguien más que tu esposo esposa está de amante con alguien de su trabajo que lo vieron algo aquí sale a la luz algo se expone y esto es un plan divino que tú vas a saber mi corazón algo aquí sale a la luz definitivamente y tú vas a tomar cambios importantes en tu relación de pareja porque porque al final de cuentas mi corazón es como que una una energía en donde tú ya no vas a poder estar más con él o con ella o sea siento definitivamente corazón que tú vas a estar como que muy enojado enojada y demás debido a estas acciones de esta persona pero alguien te va a confesar alguien te va a confesar algo ok y siento que más que nada es esto no porque lo descubren en la movida a esta persona especial que para ti puede ser especial pero pues si descubriste aquí corazón como que varios engaños y varios tramas y varios planes estratégicos malévolos que quizás pues hizo tu persona especial no vamos a ver qué más mi corazón con el con el taroto a ver qué onda con esta situación qué confesión va a ser puede ser incluso que el amante te llame ok corazón o la otra persona te llame diciendo yo pues ando con tu novio novia desde hace mucho tiempo o tuve relaciones con él o con ella ok es deshonesto no sé pero algo sale a la luz corazón si es que tú vas a estar enojado enojadísima ok o sea tú vas a estar enojado enojadísima protegiendo tu corazón tu alma y todo ok corazón porque puede ser que tú realmente te portaste súper bien con tu persona especial pero te falló pero siento que incluso tu persona especial pues ya te trataba como como si fueras un títere quizás esta persona no te valoró para nada corazón o siempre callas en sus chantajes y en sus manipulaciones también eso es lo que yo veo incluso pudiera ser una persona muy superficial o muy materialista o muy banal corazón o alguien que incluso quizás sólo ven lo ven a él o a ella por su dinero porque esta persona es como que como que puede estar bien económicamente pero quizás aquí marcan como que esta persona puede tener como baja autoestima y que necesita la aprobación y validación de otras mujeres o de otros hombres pagándoles dinero para que estén con él con él o con ella también pudiera ser es que yo siento que tú le otorgaste un amor de lujo en todos los aspectos ok pero esta persona corazón como que aquí me da mucho la impresión que es una persona tacaña que es una persona que no invirtió tiempo de calidad en ti no invirtió dinero no invirtió amor o sea tú lo diste todo pero esta persona no ok siento como que tú le ofreciste todo de ti te quedaste tú sin nada quizás sin un centavo sin dinero para compraserlo a él o a ella ok quizás hasta tú le diste tus ahorros y esta persona se los gastó sus ahorros asistiendo pues no sé a lugares exóticos y demás también pudiera ser entonces yo siento que aquí al final de cuentas corazón tú le diste de más tú le diste de más hasta que te quedaste sin nada o sea le diste todo todo el amor ok mi corazón pero yo siento aquí que de cierta manera esta persona corazón estaba invirtiendo en alguien más estaba gastando su dinero que tú le ahorrabas en alguien más ok corazón quizás esta persona dejó embarazada a pues a una chica exótica este no sé corazón a una chica que baila no sé o que hace servicios y demás no yo siento que tu intuición no te falla ok mi corazón tú sientes ya algo en tu matrimonio o en este noviazgo incluso pudiera ser aquí corazón que tú no sabías que este hombre o esta mujer está casado casada y que tú resultaste ser el amante o el amante y tú ni en cuenta no también pudiera ser eso mi corazón pero si aquí hay gato encerrado puedes incluso hasta descubrir que esta persona tiene familia con alguien más lo que el corazón ya es algo que te va a causar pues muchos estragos y aquí sale el corazón mira personajes del signo de tabro ok mi corazón sale piscis cáncer escorpio y virgo tavro capricornio no entonces ojo con esto mi corazón vamos a ver qué más porque aquí hay muchas personitas corazón lo que estoy canalizando qué más a ver pues bueno para mis amores solteros solteritas yo te puedo decir que tú estás teniendo mucho aprendizaje espiritual y mucha expansión de tu alma pero también viene una persona corazón que realmente tiene mucha mucho despertar espiritual mucha iluminación puede ser una persona con el cabello café con el cabello este color miel o como que castaño claro corazón puede tener esta persona ojos verdes ojos grises ok y puede ser que le gusten los autos deportivos o que sea una persona que le encanta el deporte piel apiñonada o este o piel este clarita también pudiera ser pero que le encanten los coches o que se dedique a algo que tenga que ver relacionado con coches o venta de coches pero es su esencia muy juvenil ok esta persona y tú van a crecer mucho porque hay mucho despertar espiritual incluso me atrevo a decir que puede ser tu alma gemela corazón donde yo siento que aquí van a crecer se están enfocando quizás ahorita en sus metas en su trabajo en sus negocios en su despertar espiritual en encontrarse a ustedes mismos pero yo siento que ustedes la van a armar súper bien porque a mí a mí esto me hace pensar corazón que te encuentras a una persona súper especial en donde se va a comprometer contigo en donde esta persona y tú van a ser compañeros de vida en donde van a ser un amor eterno va a ser un amor de mucha unión y de mucha conexión espiritual incluso puede ser que tú conozcas a este hombre o esta mujer corazón como que teniendo muchas citas muchas opciones ok o incluso hagas algo inconvencional que no hacías con nadie más donde vas a tener una noche loca de pasión con él o con ella pero descubren ustedes que se súper enamoran y que están hechos el uno para el otro entonces si pudiera ser aquí corazón una conexión padre con alguien vamos a ver de qué se trata si esta persona te da anillo de compromiso definitivamente mi corazón mira este hombre o esta mujer va a ser la chica de tus sueños o el hombre de tus sueños ok es como que algo que tú estabas implorando a dios y al universo ok mi corazón puede ser que tú ya has soñado a este hombre o esta mujer ok corazón en tus sueños ya te han mostrado cómo es esta persona incluso puede ser corazón que me da mucho la impresión que a ti te encanta y te fascina ok te va a encantar muchísimo físicamente los dos como que hay un grado mucho de sensualidad de pasión hay mucha fuerza entre ustedes dos pasional y de amor siento que se van a entender súper bien y que no va a existir secretos entre ustedes y que van a ser como que cosas muy alocadas ok también y me da mucho la impresión mi corazón que aparte de todo si vas a tener muchas opciones pero dentro de esas opciones corazón si son personas que incluso para algunos si van a ser como que una relación oculta o que empiecen como que a enamorarse de forma en secreto como como admiradores secretos que vienen para ti ok mi corazón y que pueden tener relaciones íntimas de ustedes y que te decía yo que se descubren enamorados poco a poco no para algunos van a tener una noche de pasión loca y cuando veas pues ustedes ya van a estar 100% enamorados porque descubren que tienen una energía también muy positiva como que ustedes se conocen posiblemente incluso desde vidas pasadas y esto ya está por destino siento que esto ya está por destino wow para algunos va a ser tu llama gemela no que encuentras a tu llama gemela entonces yo lo que te puedo decir también aquí corazón es que siento varias cosas fíjate para algunos que están solteros solteritas es como que encuentras a tu llama gemela ok corazón y la conexión va a estar súper espectacular y para otros que tú ya tienes llama gemela corazón me están diciendo otra canalización si tú ya tienes a tu llama gemela tu llama gemela ya está teniendo un despertar de alma ya está tiene mucho aprendizaje y mucha expansión del alma es decir ya tiene mucho crecimiento espiritual esta persona ya trabajó en el mismo en ella misma esta persona corazón se está enfocando en sus metas en su bienestar en su dinero tu llama gemela prepárate porque te entrega anillo de compromiso tu llama gemela corazón ya está en camino aquí marcan que es un amor del pasado que regresa seis de copas el juicio la rueda de la fortuna esta persona va a querer una segunda oportunidad contigo porque ya están destinados ya hay evolución aquí y tu llama gemela ya tiene un despertar espiritual y ahora si van a ser felices esta persona puede ser del signo de géminis o incluso tú mi corazón también marcan piscis cáncer escorpio leo aries agitario leo nuevamente piscis nuevamente ok mi corazón o virgo mira aquí alguien te diría esto está oscuro sin ti o mi vida está realmente en oscuridad desde que tú no estás a mi lado no desde que tú te fuiste aquí hay alguien que se está enfocando completamente en su vida ok mi corazón y que ahorita y que ahorita no puede estar como que enfocándose en ti no se puede estar preocupando en ti porque está más enfocado en su vida por primera vez si es como que dice ahorita no puedo darme el lujo de molestarme preocupándome por ti no puede ser que incluso tú estés así mi corazón yo me estoy enfocando en mi vida tú también enfocante en la tuya no te molestes por mí yo estoy muy bien y viceversa ok corazón y pero siento que si va a haber cambios no definitivamente si vienen cambios mi vida y me llenas de felicidad aquí hay alguien muy especial que te va a decir tú me llenas de felicidad no eres único única pues esto es todo de mi parte mi vida no olvides darle manita arriba suscribirte al canal y dejarme tu comentario mi cielo gracias hola bellos y bellas estás en la opción número 3 mi corazón citó vamos a ver qué viene para ti en el amor pues iniciamos ok ok no le estoy prestando atención a lo que a lo que no es importante decide desde la verdad en lo que vale la pena gastar tiempo esfuerzo dinero y demás entonces aquí prácticamente corazón es como que puede ser que tú en este momento estés en un punto con una persona en donde ya no estás haciendo el esfuerzo de quedar bien con él o con ella porque de cierta manera esta persona te descuido o sea te descuido no y es como que tú te enojaste como que tú dijiste pues bueno sabes que o sea tú me descuidaste tú me desatendiste o tú me olvidaste o tú te fuiste de mi vida entonces en este momento no me interesa prestar la atención de dónde estás que estás haciendo con quién estás ya no voy a revisar tu celular ya no voy a estar revisando tus redes sociales y tus historias y no sé qué tanto porque porque tú no me prestas atención pues yo menos aquí tú estás ignorando a alguien o incluso puede ser que alguien te esté ignorando a ti corazón porque quizás tú no le prestaste atención o no sé pero ya no le estás prestando atención a esta persona yo veo que más bien tú le estás ignorando tú estás enfocada en tu vida ok mi corazón y es como que tú dices no pues realmente no vale la pena que yo le prestara toda la atención tú ya ahorita decides pues realmente lo que realmente vale la pena a quien le tienes que prestar atención no definitivamente incluso aquí me hace pensar mi corazón como que como que en este momento es como que no le estás hablando a alguien pero si quizás lo tienes o la tienes en redes sociales ok mi corazón pero pero es como que como que sí fíjate siento yo como que alguien que se está dedicando en sus finanzas en su trabajo ok mi corazón como que como que esta persona se está dedicando en sus negocios tú yo siento que más bien eres tú que te estás enfocando que tú ahorita está siendo prioridad ok mi corazón que quieres resolver un montón de cosas y demás puede ser que también tú sentiste que esta persona te estaba descuidando o esta persona realmente te estaba desatendiendo porque se la vivía también en su trabajo se la vivía en su trabajo en su negocio y tú te sentiste desplazado o desplazada esta persona tiene que resolver un montón de cosas ya sea incluso deudas o cosas de negocios empresariales o ha tenido muchas discusiones x o y mi corazón y esta persona quizás incluso hasta no te ha querido involucrar pero de cierta manera esta relación se fue al carajo porque te sentiste abandonado abandonada porque realmente corazón es como que o te dejó ir ok con sus tratos tan indiferente o prepotente o nunca fuiste su prioridad y demás entonces tú dijiste yo me voy a la fregada porque aquí ya se enfrió o sea aquí ya ni siento pasión por ti ya no siento conexión por ti siento que tú estás como que de cierta manera enojado enojada ok mi corazón que que también fíjate que que puede ser muy muy este seguro que esta persona posiblemente como se la pase trabajando o sea empresario o tengo un cargo importante te empezó a desatender también para estar con alguien más quizás ok quizás esta persona se las dio de muy galán ok de que tengo mucho dinero mira me va bien de mi trabajo y empezó a salir con alguien más joven que 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 lo que ella ok mi corazón y aquí marcan como que nada más quieren su dinero lo están utilizando o le están usando por su dinero ahí no hay amor entonces yo siento que sí que sí el corazón que realmente algo se enfrió ok corazón pero pero es como que siento que tú eras el amor de esta persona y poco a poco tú te enfriaste o sea tú es como que te fuiste al carajo porque esta persona corazón realmente pues le descubriste cosas no o si vas a descubrir que no nada más tenía cuestiones de trabajo sino que esos viajes por trabajo o que me estoy quedando horas extras trabajando es porque le está haciendo más caso a otra persona es porque está atendiendo a otra persona es porque otra persona si le está cuidando a ti te descuido entonces siento que dentro de tus compañeros de trabajo en cuestión profesional si está como que saliendo con alguien más ya que te abandonó en el matrimonio o en el noviazgo o en donde estés o incluso puede ser tu pretendiente actual mi corazón que no te esté tomando al cien por ciento la atención porque está saliendo con alguien más quizás utiliza sus encantos o su dinero o sea sugar daddy o yo que sé corazón pero yo lo que te puedo decir es que tú le ofrecías un amor sincero pero esta persona lo que sí te puedo decir es que se le acerca nada más quizás por su dinero o por lo que ofrece no en el momento si es que qué te digo siento que esta persona corazón es como que está obsesionado de forma material hacia las demás personas ok puede ser que tú en esta relación pues será un tacaño esta persona no invertí en ti esta persona no pagaba nada tú le pagabas todo o era un mantenido mantenida a pesar de que tenía su trabajo y esta persona si le está dando a alguien quizás hasta más joven que él o ella le está dando quizás dinero pues si a otros hombres o a otras mujeres no es y entonces corazón puede ser que tú te diste cuenta o te vas a dar cuenta de esta situación o de esta realidad si todo es hay alguien aquí de su trabajo corazón que están saliendo aquí íntimamente pero esta persona lo va a dejar o la va a dejar en la calle de la amargura esta persona mira un 5 de oros lo va a dejar sin dinero lo va a dejar pobre puede ser que haya aquí una persona corazón por este 6 de bastos de su trabajo que se la pase enviándole fotos obscenas que estén practicando mucho de sexo porque mira hay mucha comunicación por redes sociales a ti te desatendió a ti ya ni te contesta los mensajes por estar como loco como loca con esa mujer puede ser incluso corazón que esté pagando only fans y que veas tú que la aplicación tenga una aplicación en su celular de only fans y que le estén pagando ahí a otra mujer cantidades de dinero no y que se esté enamorando de otra persona algo así yo siento una persona quizás muy morboso muy morbosa con quien tú andabas ok corazón o con quien tú andas si esta persona ahorita se siente muy soltero soltera no te está dando tiempo ni dedicación a ti corazón porque si está teniendo intimidad con alguien más ok mi corazón y le está pagando un montón de cosas entonces a la vez lo va a dejar en la calle incluso es muy posible que este hombre o esta mujer embarace a otra mujer ok corazón definitivamente y de hecho si tú tuviste o tienes un una novia o una esposa corazón posiblemente también te está haciendo infiel con alguien de su trabajo y posiblemente también esté andando con alguien quizás más rico o más adinerado que tú ok porque quizás tu persona especial es muy este es muy convenenciero convenenciera o muy materialista pero aquí si marcan mi corazón que es muy posible que se quede embarazada y que ese no vaya a ser tu hijo así que mucho ojo porque si tú eres hombre que estás con alguien así pues cuidado porque si marcan corazón que esta persona este pues le va a salir muy mal muy mal su jugada mi cielo puede ser también mira aquí marcan personajes este de que tú te divorcies y que al final de cuentas tú te divorcies marcan personajes del signo de cáncer piscis cáncer escorpio aries mi corazón nuevamente piscis cáncer escorpio y virgo tauro capricornio y le varia safitario y libra aunque mi corazón vamos a ver ahora qué viene para mis amores solteros solteritas pues bueno tú que estás soltero solterita viene una persona soltero soltera para ti una persona que tiene bastante tiempo soltero soltera que está solito solita una persona que sea como que resguardado corazón o ha tenido incluso hasta mucha abstinencia para estar con alguien es alguien que esté esperando por destino al amor de su vida o a su alma gemela esta persona va a tener mucha suerte contigo se van a dar la oportunidad de estar juntos esto ya es algo predestinado por dios y el universo y sobre todo porque corazón porque ya tienen tienen mucha mucha luz en su corazón mucha luz en su alma mucha luz en estos cambios en estas transiciones y sobre todo corazón es como que esta persona te va a ayudar a cambiar energéticamente o evolucionar espiritualmente corazón esta persona tiene mucha luz y puede ser portador de sanación de sanación pero también puede ser alguien sanador sanadora que lea la mano que sea tarotista que sea psíquico que sea médium ok pero siento que esta persona ya está muy despierto desperta espiritualmente marcan que puede ser un hombre o una mujer corazón que incluso lo vea esto muy frío fría ok corazón o muy imponente su físico y que sea como muy elitista o muy selectivo lo vas a ver tú como muy serio muy seria le gusta trabajar en su cuerpo es alguien que va al gimnasio es alguien musculoso puede tener barba abundante o barba de candado entre canoso también corazón y marcan quizás le gusten los leones a esta persona y puede ser jefe de su propia empresa empresario corazón definitivamente pero es alguien que ya no tiene es alguien que ya no tiene apegos que no tiene codependencia que no tiene comportamientos de conducta nocivos pero para nada y aquí corazón mira por destino va a ser tu alma gemela esta persona mi cielo va a ser nada más y nada menos que una conexión de almas va a ser tu compañero compañera de vida porque esto es un contrato de almas ok vamos a ver de quién se trate para mis amores solteros solteritas que si viene algo destinado puede ser que tú estás manifestando una persona así o que esta persona incluso te esté manifestando pero yo sí veo corazón que le va muy bien económicamente y que ya trabajó en todos sus miedos y en todas sus heridas emocionales definitivamente corazón a ver mira esta persona yo siento que es alguien que por largos años de su vida ahorrado ok ahora ahorrado definitivamente para ir de viaje para ir aquí y allá siento corazón también que tiene mucho despertar espiritual te digo que puede tener muchos dones espirituales también aquí lo que yo considero mi corazón que es alguien muy envidiado envidiada o que siempre tiene rivales o que siempre corazón es como que lo celan o las en la celan porque es muy guapo muy guapa esta persona súper sexy súper sensual siento que tiene cuerpazo siento que le han fallado varias veces le han traicionado su alma y su corazón y que está por destino mira doblemente corazón la rueda de la fortuna ok esta persona viene para ti por destino ok corazón este es un alma gemela para ti que ya viene por destino que estás manifestando tú mi cielo definitivamente y que viene con unas de oros te va a dar lo que no te ha dado nadie más ok corazón todo el amor del mundo toda la sinceridad toda la honestidad esta persona y tú van a querer familia o van a ser familia o se va a llevar muy bien con tus hijos siento que le vas a encantar y fascinar físicamente pero a ti te va a dejar fascinado fascinada como es físicamente mi corazón ok siento que está súper guapo súper guapa es alguien proveedor es alguien corazón que si tú no tienes dinero te va a decir no te preocupes mi amor yo te doy ok y es alguien súper amoroso amorosa súper tierno no como como vemos aquí un rey reina de copas y es alguien que está por destino los ángeles tus seres queridos fallecidos con padres fallecidos tus días espirituales corazón te van a hacer que tú conozcas a esta persona por obra divina punto ok mi corazón y que y que ustedes se frechen de amor y que es como ustedes se empiecen a comunicar y lo más seguro con este cuatro de bastos que ustedes terminen enamorados casados ok en un matrimonio súper felices porque te va a ayudar a sanar también muchas cosas que has vivido corazón de tu vida esta persona lo único que quieres que seas transparente y que seas alguien honesto honesta como él ok y que seas fiel y este y pues mira corazón aquí marcan que esta persona pudiera ser del signo de virgo del signo de tauro piscis cáncer escorpio sagitario ok corazón definitivamente pues bueno te va a ir súper bien mi corazón y ya para finalizar vamos a ver corazón aquí hay una persona que te va a decir este amor es una locura o este amor está realmente loco loca algo así me siento solo o sola en la oscuridad donde está mi luz pues esta es la persona corazón del pasado que hizo malas cosas ahora necesita de tu luz ok quizás esté en una relación de mucha locura de mucho caos en este momento y pues si corazón esta persona es como que se te ve en mí mismo incluso puede ser que todo el tiempo te esté recordando ok porque ahorita tiene mucha oscuridad y tú eras su luz definitivamente tú le sanabas pero esta persona pues no daba lo mismo que tú pues esto es todo de mi parte de mi vida no olvides darle manita de arriba suscribirte al canal y dejarme tu comentario mi cielo gracias